¡Suscríbete al canal! Pero debe ser que no ha cuadrado mucho Bueno, nos quedamos aquí en este punto Vamos a continuar A ver, no veo enemigos Por ahí ni por allá Venga Vale, una nueva recompensa desbloqueada Vamos a ver Vale, tenemos el fusil Uy, la pistolita esta, que esto es... Vale, genial Tengo que mover porque si no Me va a fundir la mierda el cañón ese Buscar un sitio que me está empujando Joder Se ha condenado allí Recupera un poquito Venga Sal ahí, sin vergüenza ¿Dónde vas tú? A ver Ahí Mierda No dan un respiro, tío Vale Hay que derribar los pilares ¿Ha caído? Sí A ver Vale, vale, vale Lo veo, lo veo Toma Venga Bien, 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 bien Nos movemos Nos movemos Joder Joder Cómo empezó el capítulo de hoy La virgen Atiroteo limpio Eh, 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 eh Espabilado Leches Eso digo yo Me quedan tres disparos Justos A ver Uno ahí Y el otro está ahí Múbete, muebete Múbete 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 ¡Fuera! Uf! Los que hay y los que vienen Hay uno con pepinazos, ¿sabes? ¿Sabes? con pepinos vale ya te he visto pájaro hay novedad tranquilo ya me he quitado el problemático nuevamente este es un buen punto aquí y te cito con la granadita eso es no movemos no movemos vale ya te he visto tiene armadura con lo cual hay que romper la armadura el pájaro este no eso es está tocado está tocado ve toma tú me tiras yo te tiro verás verás qué cosita más linda me he cogido aquí a ver a ver qué estamos jugando a la escondita a hacer puñetas bien fuera del rpg de este no me vale para nada un poco más soltado a ver la m9 bien esto me gusta un más rpg disparo nada más a hacer puñetas llevo esto otro rpg de esos no me llevo esta me va a ir y mejor revolver rafika pues sí porque no tengo ninguna pistola y voy a seguir explorando porque aquí hay mucha aquí hay mucha munición bien vale 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 tú que tienes aquí la munición por ahora voy bien joder que de munición me están dando aquí a la banda de esta me llevo sí que está muy buena lo deja seco con un tiro a ver qué hay aquí que brilla tesorito qué demonios es eso dónde se daba dónde estaban los tesoros dónde estaban tesoros un brazalete de benuido beduino antiguo vale la escopeta no me la llevo no me interesa esto es más munición bien sale un buen pollo aquí madre mía 160 yo creo que es el máximo la pananula no me gusta esta ametralladora a ver hostia 175 oh 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 esta me gusta anda un poco lento con ella es lo único malo bueno pero es contundente a ver vamos a hacer una prueba de disparo es contundente sí bueno me la voy a llevar y así la pruebo ah no me deja llevármela pues te quedas aquí colega me llevo los 160 disparos de la M9 vale la historia está que por aquí se tiene que poder llegar a algún sitio a ver a ver por ahí puedo subir o algo nada no a ver a las malas cojo el RPG y le meto un pepinazo a a la entrada esa a ver no creo que sea ahí pero bueno a ver adiós pues parece que sí que era ahí venga tiramos con esta arena mucha arena mucha arena dios que calor por aquí la escalera a ver vamos a escondernos y vamos a intentar ir de Sanfis escóndete vacha genial tío joder la que salía va aquí son demasiados se acabó no puedo a ver y si quieres americano que soy americano no 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 dispares por favor no dispares no 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 esto es mejor llevar esto a la pistolita pequeña a ver hostia oh no 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 a ver a ver mierda te salimos te tendrás que apañar a caballo y disparando vamos a seguir a estos digo yo los podré atropellar con el caballo si paso por encima de ellos ahí arriba ahí arriba me sigue fuera lanzagotes lo tengo vamos a hacer puñeta vámonos 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 me sigue no el que me sigue es lo bueno y ahora donde cojones en medio en medio del desierto quizás estás lejos de tu hogar extranjero shukran este no es vuestro sitio de ninguno me perdonaste ¿por qué no me mataste como a los otros? hubiera sido muy poco cortés necesitabas ayuda incluso al enemigo hay que darle comida y refugio ¿eres mi enemigo extranjero? Drake me llamo así Drake Salim soy el jerife de esta tribu mira no quisiera ser brusco Salim pero necesito un caballo aunque no tengo nada para darte a cambio ¿planeas atacar la caravana inglesa tú solo? sabes de ellos mis exploradores llevan dos días siguiéndolos ¿a qué has venido? ¿por qué cruzan los ingleses Rupal Hali? buscan la ciudad perdida de Ubar miran de los pilares han secuestrado a mi amigo solo él sabe cómo ir cuando lleguen a Iram ya no les servirá y lo matarán si encuentran Iram moriremos todos moriremos todos hace tres mil años el rey Salomón dominaba el poder de los genios demonios nacidos de un fuego sin humo pero se rebelaron y él los encerró en recipientes de bronce y los lanzó a las profundidades Iram se tornó en un lugar maldito asolado por las almas torturadas de los genios los ingleses no deben llegar a la ciudad si desataran el poder de los genios no nos queda tiempo ¿verdad? no pero son muchos no podemos atacarlos en campo abierto esta noche descansa mañana llegarán a los cañones atacaremos allí saldremos al alba vamos chicos seguimos a Salim que es el jefazo de estos que bonito se ve tenemos que interceptar el convoy antes de que lleguen a lidar de los pilares por cierto ¿qué armas llevo? a pisola y el falta mucho el convoy estará ahí delante cuidado cuidado allí están el convoy está ahí abajo deprisa hay no menos cuatro o siete camiones esto es un atajo tú sígueme sí, sí si tú eres el que pilotas aquí yo soy el extranjero vamos casi hemos llegado venga deprisa ahora o nunca vamos venga tenemos que abordar el convoy ¿no? por lo que veo anda si va si te muevas tanto condenado esto es mejor así fuera todo bien no, 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 no mierda le he dado sin querer tenía que volver al caballo mierda tío venga vamos mejor así ahorro mejor así ahorro un minuto no vale perfecto no coge una munición quien me está disparando tío quien es el que me está disparando tío este es el golpe sinvergüenza venga donde está saliendo arriba vamos mi amigo estará delante fuera venga busca el primer vehículo que ahí está Sullivan el primer vehículo venga ahí está joder lo que se mueve esto vamos a probar con la pistola apósito este tiene un pepinazo voy, voy, voy vaya voy, voy, voy voy, voy, voy saltan pero agarra el caballo cabrón voy, voy primero nuestro amigo eso es para quieto unas cepuñetas ese por los pelos será cabrón justo ha pillado el de nivel abajo ahí no fallo eso es ahora bien sigamos a ver déjame pasar a mí por el lado izquierdo no me dejan no fuera recarga recarga venga dame la mano bueno ahora no sé cómo tendremos que abordar el convoy seguimos con la misma mira, mira ahí viene mi caballo bien voy a ir cubriéndome con el camión se me hace me hace de escudo ahora eso, eso, eso diré yo uff la virgen venga otro fuera bien estoy quedando sin munición vamos vamos toma bien 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 Sully me estoy disparando ¡No! ¡Me escurro! ¡No aguanta! ¡No aguanta! ¡Socorro! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Venga ¡Venga! ¡Ven para acá! ¡Gorilón! ¡Quieto, gorilón! ¡Ahí va! ¡Mira, Zully! ¡Aguanto! ¡Gobrime la mano! ¡Te tengo! ¡Hostia, gorilón! Venga, ahora me tengo que dar caña con él Buen intento, pero no ¡No, no, no, no! ¡Mierda, aguanta! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Con los pelos! ¡Con los pelos! ¡Adiós! ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, pero... ¡Mierda! Creía que te habían matado, chaval Lo intentaron, ¿sabes? ¿Cómo demonios has podido encontrarme aquí? Tuve ayuda Salim Sullivan, gracias No tenemos mucho tiempo No deben llegar a la ciudad No sé... Tiene razón, Nate Llevo días atrapado con esos locos hijos de puta No sé qué narices busca Marlow Pero... Ten por seguro que no es un tesoro Hay que detenernos Drake, debemos irnos ¡Ahora! ¡Yala! Aquí no hay quien se aborra, ¿eh? ¿Para qué cambiar? ¡Aquí! ¡Adelante! ¡A la tormenta! ¿Estás seguro de lo que haces? ¡Confía en mí! ¡Confía! ¡Salim! Drake, ¿dónde estás? Shuli No te alejes ¿Dónde estás, Salim? ¡Los hemos perdido! Da igual Deja que se vayan Deben de saber algo que ignoramos Vale, metidos en una tormenta de arena ¿Qué más nos puede faltar ya por... Es el convoy Por ver ¡Quédate, Shuli! Iré a ver De acuerdo Guardias Voy a coger primero a este Que está más retado Bien Ahora pierdes Toma Toma Venga, vamos a coger munición A ver qué tienes por aquí La M9 Me gusta la M9 Uy, esta está muy bien Lo que pasa es que esta es la que no me dejaba llevar pistola, ¿no? Sí Bueno, pues vamos con ella Vamos a movernos Ahora lo que necesito ¿Sabes? Munición Ahora lo que necesito son granadas Quiparme bien con las granadas Como veis Como veis, Nate anda muy, muy lento con la metralladora esta Pero es contundente Deben de haberse preparado en la tormenta Venga Hay más, ahí Vamos a cogerle por aquí A ver Vamos Vamos, que voy a pecho descubierto ¿Estás ahí, pájaro? Eh, no, ¿ha visto? Vale Vamos a ponernos Esta metralladora es contundente, ¿eh? Y ese se tira las granadas él solo Muy bien, campeón Es contundente, sí, señor Voy a ir bordeando por un lado Porque no se esperan ¿Tiene un salvo tirador justo arriba? Vale Joder, necesito un azarote La historia es... Me tengo que quitar a aquel allí Ya, ya lo sé Pero primero me tengo que quitar a ese, campeón Ese Ahora ya puedo coger el azarote tranquilamente Eh, ahí Joder No perdonan una, ¿eh? Toma Vale Genial, tío Vale Esto hay que hacerlo muy despacito, chavales Si no, nos pueden crujir fácilmente Venga Quitanos gentuta Uno ahí Otro ahí Y rápido pasamos Ya lo sé Es que No es que esté el camioncito Con el lanzacuete solo Vale Genial Y fallo, tío Muy bien Yo no sé si la granada la harán algo Abro Abronazo Cúbreme, coño A ver Eso es No sé dónde hemos empezado Vamos a buscar Refugio Vienen por detrás también Abronazo A ver Que he visto por aquí una de luz Mejor aquí munición Bien Ahí van midiendo, ¿no? Fuera Toma Bien Fuera El otro de estos Fuera Vale Bien Venga Al otro camión Aquí hay que abastecerse 59 Vale El arma micro es que no me gusta Nada, tío Lo que me recetó el médico Me llevo la hitball esta Y aquí, ¿qué tenemos? El francotirador Este está bien Vale A ver Ya estamos con los francotiradores Con el haz de luz Es unos cabrones A ver Hay que subir arriba Desde arriba tendré mejor tiro Que no, no Me tengo que acercar más Sigo sin verlo, macho Veo a ese de ahí A ver A ese parece que sí le veo Creo que le he dado Un poco disparándolo a ciegas Vale Abajo No No quiero ese Vamos a movernos De lado a lado Para que no sepan en ningún momento Donde estamos Mira 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 Fuera Fuera Me queda solo un tiro, eh Cuidado Fuera Fuera Quieto Vale, ya te he visto Bájalo Toma campeón Ya saldrás de ahí Vale, hace puñetas Creo que no hay más Eso es Joder Joder Y además Sule, hemos llegado Esto es Dios Qué entrada Venga Venga Vamos a entrar Uf, impresionante Oh Mira este sitio Así que existe realmente Es increíble Bueno, no quisiera tener que pulirlo Es el norte No quisiera tener que pulirlo Dice Qué cabrón El suri Uh, espectacular, eh Mira, ahí tenemos una escalera Para subir Oye Logré quitarle tu caderno A mano Supuse que nos vendría bien Sigues en forma Y esto es una paranta Soy aquí arriba Encontré algo Demonio se está atrancado Vale Que no hacemos nada A no ser que pueda subir por aquí Hay uno al otro lado A ver si puedo conseguir que funcione Vale, la historia está en que no tiene escalera para llegar Hay que agarrarse aquí Seguramente Tú espera Hay que llegar hasta el otro lado Vale, y ahora aquí A esa barra de ahí Quedo a esa plataforma Bien Y de aquí Ah, mira Hay salientes Eh, no Eh, no, no Tengo que tirar para allá ¿Qué hago yo con él? Ah, la lámpara Vale A ver ¿Puedes subir? Sí Ya lo sé Uf Tío, no me jodas Que me caigo Vale ¿Listo? Hemos llegado Vamos Guau Habéis fijado que vista, ¿no? Os habéis fijado Como diría Victor Sullivan Vale, y ahora como bajo Vivir para ver Ahora como bajo ¿Puedo subirme ahí? Vale Vale Venga Vamos, damos la vuelta Ah, mira, hay una escalera allí Vale Se supone que llego, ¿no? Uf O los pelos Disfrutan la vista, chavales Dios La Atlántida de las Arenas Víctor Sullivan Bienvenido a Ubar Qué pasada, tío Vale Tenemos dos caminos Si es que era a la derecha Vamos, por aquí mismo Uf Qué preciosidad, ¿eh? Increíble Así lograba prosperar la ciudad en este lugar Debe de haber un manantial subterráneo que la alimenta Esta lindia Es increíble que siga funcionando después de tantos años ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! Esto sí que es increíble. ¿Qué? No. No. Por favor. Sully. Genial. A ver, por aquí. A ver, vamos a ver si una granada os pone en vuestro lugar. Vamos. Está bueno. Joder, es lo que dura el chaval. Pero bueno, tío. ¿Qué les pasa a estos guardias, tío? Joder. Dos tiros de francotirador para tumbarlos. A ver. Toma. A ver si una granada te... Joder, chaval. ¿Cómo funden estos guardias, tío? Joder. Con escopetas también. Joder. Oh, mira lo que tengo aquí. Eso es. Con esto le va a ir mejor. ¿Dónde estáis, golfos? ¿Qué es lo que le pasa a los guardias, tío? ¿Qué? No, un RPG. Joder. Vale, este es ahí abajo, ¿no? Vale, fuera. Van cayendo. Cuestan, pero van cayendo. Cabronazo, lo que hace es acercarse un montón. Toma. Pepinazo. ¿Ya? ¿Qué cojones le pasa a estos guardias, tío? Son la hostia, ¿eh? Cabeza de estatua acá, mira Vale A ver si tengo algo más de munición Porque para esto no valen las medias tintas, eh Aquí hay pepinazos Vale, venga, vamos al elevador ese Solo tengo dos cohetes, eh Talbot, eh, vuelve aquí, hijo de perra Cabronazo, Talbot, ¿dónde está? ¿Dónde está, tío? Vale, ha huido ¿Habrá que seguirla, a lo mejor? Vale, llevo los dos cohetes No le veo Hay que buscarle porque este se ha escondido por aquí Y no la puedo liar Bueno, en tal caso, amigos, es un buen punto para dejar el capítulo de hoy Madre mía, los guardias estos Super chetados, eh Lo que duran Por mi parte nada más, mandaros un saludo Y ya sabéis, seguimos el próximo día Estamos cerca de terminar el juego, chicos Un saludo, cuidaros